Sean bienvenidos nuevamente, seguimos hablando de FIFA 22, la actualización 6 que trajo cosas nuevas al juego, está disponible ya para PC y dentro de unos días, pasado o bueno mañana, quizás ya esté para las consolas, creo que iba a salir hoy pero se pospuso así que bueno, dentro de unos días también se va a ver reflejado para las consolas y bien señores, vamos a seguir hablando porque tenemos una nueva noticia en las últimas horas EA Sport firmó contrato con uno de los clubes más importantes del mundo Partner que va a seguir siendo exclusivo del juego de acá a futuro de la saga así que vamos a estar hablando de esa novedad y de otras cositas más como siempre gracias por estar, les agradezco que revienten el like para más y recomendarles también como siempre si van a comprar algún juego, la página de InstaAiming InstaAiming es una muy buena opción porque te ofrece muy buenos descuentos y además si compran a través de Paypal no les cobran impuestos adicionales lo cual está muy interesante, ahí se los dejo InstaAiming la mejor página para comprar juegos saben que hubo ciertos retoques en la jugabilidad que lo estuvimos hablando en el último video por ejemplo que no se podían realizar pasos y movimientos rápidos durante 500 milisegundos después de iniciar una carrera de jugador, ese fue el cambio más importante en lo que es jugabilidad dice ese cambio tiene por objetivo evitar que los movimientos de habilidad antes mencionados entren en conflicto con la capacidad de elegir una dirección para la carrera de jugador solicitada una de las cosas y además el tema de las entradas se pueden sancionar incorrectamente como una falta dependiendo de qué área del cuerpo del defensor hizo contacto con la pelota supuestamente se abordó ese problema de las faltas que se hacían bueno no sé si quedó peor o mejor yo todavía la verdad que no me puse a jugar a FIFA así que bueno voy a tener que jugar en estos días para ver qué tal está el gameplay tanto online como offline bueno offline la verdad que no me da muchas ganas de jugar últimamente pero bueno jugando online también porque esto se aplica también para todos los modos de juego creo que hubo una gran gran sorpresa con el tema de la cantidad de kits de camisetas que metieron pero obviamente esta camiseta no está en la mayoría para los modos offline sino que la metieron en gran mayoría para el modo online para foot y sacaron cualquier cantidad de kits tanto retros de algunos clubes retros como por ejemplo del Borussia del Inter creo que también y además metieron balones y pelotas que bueno esto para todos los modos de juego también metieron la pelota no sé si la Argentum de Adidas Argentum de la nueva temporada de Argentina acá metieron el rostro nuevo de McAllister del argentino y habían otros rostros más que ya los compartí en los otros vídeos bueno en el último vídeo mejor dicho y bueno hay muchos kits muchos kits que también se los mostramos en el último vídeo que son muchos de foot y cualquier cantidad que bueno están disponibles tanto en desafíos o bueno para sacar otra nueva actualización de plantillas disponible para el juego la sacaron recientemente entre esos más que nada lo que estoy viendo que actualizaron los contratos acá tenemos actualización de contratos de jugadores como por ejemplo Teo Hernández del Milan de Ricardo Pereira del Leicester de Chadli bueno acá hay muchos jugadores del Frankfurt del Atlas después hay jugadores que eliminaron por ejemplo eliminaron a muchos jugadores del club de Stronger de Bolivia y agregaron también varios jugadores entre ellos de Stronger de Bolivia y otros clubes de Sudamérica también añadieron este bueno jugadores no varios jugadores algunos son de la Comebol varios no son poquitos en realidad pero bueno una actualización leve digamos de plantillas que metieron recientemente recién sacadita del horno y bueno la bomba la bomba del día es la asociación otra vez de FIFA con el Liverpool de Inglaterra que permite que tenga más acceso a jugadores masculinos y femeninos nos dice derechos digitales ex alumnos y eventos que tienen que ver con el Liverpool acá hay un poco se detuvieron en este tema de estos jugadores masculinos femeninos querrán hacer algo de asport con este tema con los jugadores que por ahí son añadidos ex jugadores quizás venga porque no algunos que otros ex jugadores como íconos la asociación de EA con el Liverpool como una asociación exitosa y acá tenemos las declaraciones de personas importantes acá por ejemplo el vicepresidente los juegos en línea y los deportes electrónicos se entrelazan cada vez más ya que los fanáticos buscan nuevos compromisos digitales como un medio para conectarse con la acción futbolística a través de medios físicos y bueno y otras cositas cosas virtuales a lo largo de nuestra asociación con EA dice hemos trabajado orduamente para brindarles a nuestros seguidores contenido único y más oportunidades para interactuar con el Liverpool a través del innovador y emocionante mundo de los deportes termina diciendo el vicepresidente de la marca de EA Sports David Jackson dice estamos entusiasmados de renovar nuestra asociación con el Liverpool y continúa colaborando en formas de acercar más que nunca a los fanáticos de Liverpool en todo el mundo esta asociación renovada consolida una relación ya floreciente con el Liverpool cuyos fanáticos continúan interactuando con el contenido y las activaciones digitales de EA en cantidades sin precedentes año tras año dice no podríamos estar más motivados para crear juntos el futuro digital bueno el futuro mundo del deporte digital también la traducción ahí media rara pero bueno básicamente es eso no dice cuántos años es el contrato nuevo que tiene EA con el Liverpool pero me imagino que es un contrato extenso creo yo no creo que sea un contrato de un año ni de dos quizás probablemente sea un contrato de más de tres años seguro pero no sé lo dice por lo menos en la página oficial del Liverpool no sé si en otra sección lo dirá EA Sport pero la verdad es que como que tampoco dicen muchas cosas no sé por qué pero bueno básicamente es eso como siempre EA tratando de consolidar su monopolio ya sabemos es un monopolio de licencias que tiene quieren obviamente adueñarse ellos de todo y sobre todo lo que más les interesa es el mercado de Inglaterra el mercado más importante de ganancias y demás es el mercado inglés de la Premier League y obviamente ahí fueron por el Liverpool y bueno seguramente van a ir por otros clubes bueno ya parís cerrando esto con este tema de licencias y exclusividades y demás yo ya di mi opinión ya saben los que ya me siguen en el canal que para mí sería mejor que no hayan exclusividades sino que todos compartan la licencia o sea que el que quiere vaya y licencia un club libremente que no hayan este tipo de restricciones a ciertas compañías para que se produzcan esa licencia como por ejemplo pasó con la Liga de México que se cerró exclusivamente como que le cerró las puertas a FIFA ya la Liga de México no va a estar más en FIFA y que ahora va a ir solamente a PES mejor dicho a iFootball fue la verdad que algo bueno para mí no está bien y lo mismo digo para cuando se ponen exclusivas con FIFA o viceversa pero bueno siguiendo esta línea saben que está por salir un nuevo juego de fútbol que creo que es más un estilo de móviles pero me parece que va a ser para PC o consola no sé no estoy seguro porque no lo investigué mucho se llama Total Football tiene una pinta más de juego de móvil gráficamente hablando y bueno ese juego está como adquiriendo algunas licencias y parece ser que en la web oficial de ese Total Football había aparecido el acuerdo de partner con el Borussia Dortmund de Alemania la empresa de este juego se llama Gala Sports había anunciado un acuerdo con el Borussia Dortmund pero en FIFA 22 continúa apareciendo como partner todavía del Borussia pero ¿qué pasó? unas horas después el Total Football eliminó el tweet donde anunciaba el acuerdo de partner con el Borussia o sea muy raro todo yo pienso que creo que metió otra vez la manito ahí diciéndole mira yo todavía tengo contrato con el Borussia no te metas con el Borussia porque había hecho un tweet el Total Football anunciando el acuerdo de partner con dicho club alemán y ¿qué pasó? después lo borraron eliminaron el tweet muy raro la verdad muy muy raro y yo creo que en realidad esto pienso yo que tiene que ver con que Asports se metió y dijo no me podés licenciar este club porque es partner mío tiene contrato conmigo ya sabemos es un poco asqueroso este tema y lo digo siempre desde cualquier lado no es que tengo favoritismo porque esté en un juego o porque esté en el otro juego el club la verdad es que yo lo digo desde mi punto de vista este tema de que las peleas de licencia yo digo ¿por qué no se pelean mejor por sacar un gameplay como la gente? si se pelearían mejor mejor dicho si competirían por sacar un juego con un gameplay bueno sería mucho mejor creo que Konami iba por buen camino y las arruinó totalmente con eFootball ya sabemos la historia pero FIFA por un lado es más como a ver quién pone más dinero entonces eso la verdad que no me gusta no es bueno no es sano en cuanto para los usuarios porque el que juega PES o eFootball tiene que bancarse la falta de licencia y el que juega FIFA también tiene que bancarse la falta de licencias porque es exclusivo en su competencia el club o la liga lo que sea entonces bueno señores hasta acá quiero cerrar este tema ya saben los de consolas dentro de poco se viene la actualización voy a probar el FIFA si ya saben que hace poquito vine de viaje y bueno no tuve tiempo todavía para jugar un poco más tranquilo así que bueno después ya seguiré probando el gameplay y bueno seguiremos viendo esto pueden dejarme sus opiniones comentarios sobre estas cuestiones en la caja ahí como siempre los leo gracias como siempre por estar nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!